¿Me puede definir en 20 segundos la situación de paro que vive actualmente esta región, Castilla-La Mancha? Yo tras las cifras de paro, tras las frías cifras de paro, siempre veo caras, rostros y nombres de personas. Por lo tanto, para mí, cualquier número es un verdadero drama. Con uno que aumente es un drama y esa es la definición. Ahora mismo creo que las cifras de paro en la provincia y en España son dramáticas, pero creo que estamos en el buen camino para solucionarlo. De paro vamos a hablar y mucho en esta entrevista después de conocer los datos correspondientes al mes de marzo que se han hecho públicos en estos días. Hoy nos acompaña un político conocido en Ciudad Real, en la región, el senador por el Partido Popular, Miguel Ángel Rodríguez. Con él vamos a compartir esta entrevista. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Y además hay que definirlo como un gran político. Diez años que lleva en primera fila en esta región, en esta provincia. Senador, Miguel Ángel, bienvenido. ¿Hay más televisión? Encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a intentar conocer la actualidad política de Castilla-La Mancha, como no también de nuestra provincia de Ciudad Real. Y lo comentaba al principio que el paro va a ser posiblemente el tema más importante de esta entrevista. Después de conocer los datos correspondientes al tercer mes de este 2013, sigue siendo datos muy trágicos, porque hablar de parados es hablar de tragedias personales y familiares. Un pequeño alivio, un pequeño respiro. Datos que nos hablaban de que ha bajado ligeramente en España, en Castilla-La Mancha. Yo definiría la cifra, porque hablamos de unos 4.400 parados menos, una cifra irrisoria. Pero bueno, menos es nada. ¿Me hace una valoración de estos datos conocidos esta semana? Bueno, ya le he dicho antes que con que subiera uno sería un verdadero drama. En este caso estamos hablando de que a nivel nacional el paro, las cifras han bajado. Es una bajada que, si bien no es significativa en el contexto nacional, sí que marca una tendencia. Una tendencia que indica que este es el primer mes de marzo de hace muchos años, en concreto desde el año 2008, en el que en este mes baja el paro. Por lo tanto, me parece que es una buena muestra de que se está iniciando una buena tendencia. Una tendencia que tendrá que seguir dando pasos en positivo y complementándose en los siguientes meses. Y sinceramente, sin tener una bola de cristal, pero viendo cómo se está comportando la economía, viendo cómo se están comportando determinadas cifras y magnitudes macroeconómicas que siempre tardan algo en trasladarse al día a día y a los bolsillos de los ciudadanos, sí que creo que es una buena señal y es el inicio de un cambio a mejor en materia de desempleo en España y, en definitiva, a mejor en la economía, porque un indicador fundamental para saber si las cosas van bien o van mal en un país es la tasa de paro, evidentemente. Le voy a preguntar por las políticas de creación de empleo enseguida, que está poniendo en marcha el gobierno de Castilla-La Mancha. Yo decía la cifra irrisoria si tenemos en cuenta la cantidad de millones de parados que tenemos en nuestro país y los miles de parados que tenemos en Castilla-La Mancha. La parte negativa de esa ligera subida la encontramos en la provincia de Ciudad Real, donde no bajó el paro, sino que ha subido en torno a 409 personas que engrosan la lista de parados. ¿Qué pasa con Ciudad Real? ¿Qué se va a hacer con la provincia de Ciudad Real? Porque, además, tenemos otro dato negativo que unimos a esos 409 nombres propios. Es la tercera provincia de España donde más ha subido el paro en los meses que llevamos de año, junto a Jaén y Palencia. ¿Esto a un político como usted, del Partido Popular, cómo le sienta? Pues, hombre, me sienta mal, evidentemente, por todo lo que he dicho anteriormente. Yo no sé si hay datos concretos o circunstancias concretas que seguramente sí que den una explicación de por qué en la provincia de Ciudad Real el paro ha subido en contra de la tendencia nacional y regional que es a bajar. Yo creo que, en cualquier caso, hay que tomárselo como un hecho aislado y que, en condiciones de mejora, en términos generales, terminará influyendo y terminará mejorando la situación también en nuestra provincia. Yo entiendo que puede haber múltiples factores. Quizá ha habido empresas importantes que están inmersas en EREs, en expedientes de regulación de empleo, que ha hecho que en nuestra provincia, en algunas localidades importantes de la provincia, haya ido más gente de lo habitual a las oficinas de empleo y a engrosar el paro. Pero, como digo, yo, sin lanzar las campanas al vuelo y sin ser tampoco demasiado ligero a la hora de manifestarme, sí creo, como digo, que se ha iniciado el cambio de tendencia, el cambio de ciclo. Recientemente, el principal banco alemán, hace escasos días, decía que las medidas que se han tomado en España han sido decisivas y van a ser decisivas para, definitivamente, dar un impulso a la economía y con eso es con lo que me quiero quedar. Yo, ya digo, sin generar falsas expectativas, sí creo que este año 2013 va a ser el último año de la recesión y el último año difícil en España y que en 2014, que ya queda relativamente poco, volveremos a crecer y a generar empleo en las condiciones óptimas. Quiero seguir hablando de Ciudad Real de los parados, porque además el 50%, casi el 50% de los 75.000 parados aproximadamente que tenemos en Ciudad Real ya no tienen coberturas, no tienen ningún tipo de prestación. ¿Qué hacemos? ¿Qué soluciones hay que darles a esas personas que no tienen dinero que llevar a casa? Desde el Partido Popular se están tomando una serie de medidas, como, por ejemplo, la ampliación y la prórroga del plan Prepara de los 400 euros, que tengo que recordar que, por ejemplo, el Partido Socialista, el principal partido de la oposición, que está haciendo una campaña importante en estos días en relación al paro y al desempleo, pues tengo que recordar que el Partido Socialista por dos veces ha votado en contra de la ampliación en el Congreso de los Diputados del plan Prepara, del plan que garantiza, de alguna manera, que haya un mínimo de ingresos en esas familias y en esos parados que se le agotan ese tipo de prestaciones. Yo lo que sí quiero decir es que esas personas que en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha o en España cobren esas prestaciones, no las están cobrando gracias al PSOE, porque el PSOE, insisto, votó en contra de prorrogar ese plan Prepara con argumentos peregrinos, porque no les gustaban ciertas cosas, pero que, en definitiva, si por ellos fuera, no se hubiera aprobado ese plan. Esos argumentos seguro que no le convencen a los cientos y miles de parados que nos están viendo en este momento, que buscan una solución, buscan un trabajo. ¿Qué políticas hay que poner en marcha? Eso es distinto. Usted me ha hablado antes de personas para que tengan ciertas prestaciones. Yo le he hablado de las prestaciones que se han puesto en marcha y que está haciendo posible el Partido Popular dotando presupuestariamente con el dinero necesario esas partidas. También tengo que decir que antes no se dotaban presupuestariamente como se debían ese tipo de partidas y llegaban ciertos periodos del año en que las dotaciones eran insuficientes. En ese caso, nosotros no maquillamos las cifras presupuestarias y se dotan en los presupuestos las cantidades que hacen falta para cubrir esas prestaciones. Luego está el tema de encontrar un trabajo. ¿Estuvo a punto Rajoy de no darle continuidad a esos 400 euros? Estuvo a punto. Muchas cosas están a punto, pero luego la cosa cambia. ¿A la presión política y social? No, la presión política y social y la sensibilidad social del gobierno del Partido Popular que no vamos a permitir que la bandera de lo social la lleve el Partido Socialista cuando luego vota en contra de ese tipo de medidas sociales como ha votado en contra de otra serie de medidas sociales en Castilla-La Mancha y en España y luego fuera, delante, en las cámaras y en la prensa, parece que son los adalides y los defensores de lo social cuando su comportamiento dice otra cosa. A mí me preocupa mucho que el Partido Socialista que gobernó hasta antes de ayer en España y en Castilla-La Mancha y que yo entiendo que le molesta que se le recuerde pero es que gobernaron hasta antes de ayer pues han estado muchos años sin hacer nada y ahora que están en la oposición les entran las ganas de trabajar y les surgen las ideas. Parece que necesitan estar en la oposición para tener ideas brillantes y soluciones. Yo lo que entiendo es que esas ideas brillantes y esas soluciones las deberían haber puesto durante los años que gobernaron en España y que han sido los años, estos siete últimos años los peores de la historia económica de España donde han trampeado por decirlo de alguna manera para llegar vivos a las elecciones y bueno, evidentemente al pueblo español a los ciudadanos ya no les podían engañar más y perdieron las elecciones pero es que esos siete años han sido vitales para que España esté tardando más que otros países en salir de la crisis. Evidentemente esto es como una carrera de remos. Pues si tú, hay tres equipos que reman a favor de la corriente y tú remas en contra de la corriente pues a lo mejor al final llegas a la meta pero te va a costar mucho más que a los que están remando a favor de la corriente en este caso España y Castilla-La Mancha nos ha tocado remar en contra de la corriente y salir y hacer un esfuerzo mucho mayor para reducir el déficit y para tener medidas activas de empleo y para generar recursos que a otros que, bueno, están remando a favor de la corriente porque hicieron las cosas bien antes. Es así de sencillo. Me alegro que todavía no, espero que no me lo digas, lo de la herencia no me lo hayan mencionado de momento, de momento. Bueno, quizá no he usado la palabra esa pero me he dado a entender porque es que es inevitable es que no somos marcianos que hemos caído aquí y antes no existía. Bueno, yo le decía para cerrar el capítulo de los parados las políticas activas que hay que poner en marcha para crear empleo no sé si también llegara a un pacto político, ¿no? para que entre todos se pueda crear empleo y que eso conllevaría lógicamente riqueza para esta tierra, para esta provincia. Sí, sí, nosotros hemos ofrecido ese pacto muchísimas veces y el pacto al final se tiene que ver en las decisiones parlamentarias y en los votos cuando hay una iniciativa que la iniciativa debe corresponder por a quien gobierna que es lo que los ciudadanos han querido y si luego el que no gobierna en este caso la oposición no es capaz de llegar a acuerdos y no es capaz de votar a favor de una iniciativa porque viene del gobierno pues el pacto ya cae por su propio peso. Bueno, luego me cuenta planes concretos si le parece bien para cerrar la entrevista porque sabía yo que íbamos a invertir mucho tiempo en el drama del paro que es una realidad sobre todo para esta provincia de Ciudad Real quiero hablar también de sanidad del cierre de las urgencias de los PAC de esos 21 puntos al final el Tribunal Superior de Justicia se ha llevado el gato al agua no han podido con él ustedes esto es aquello de si no puedes con tu enemigo únete yo estoy francamente en desacuerdo con cómo has iniciado la pregunta o sea esto no era una lucha entre el Partido Popular y el Tribunal Superior de Justicia aquí nadie se lleva el gato al agua porque entiendo que los servidores públicos que es lo que somos los políticos y los servidores públicos que es lo que son los jueces quieren lo mejor para los ciudadanos en este caso se lleva hablando un año del cierre de las urgencias cuando no se ha cerrado ninguna urgencia yo lo que sí tengo que decir es que el Partido Socialista en el traspaso de poderes cuando perdió las elecciones en Castilla-La Mancha tenía una agenda oculta que se ha demostrado porque hay documentación que planteaba cerrar una serie de recursos sanitarios porque ya se veían incapaces de mantenerlos incapaces de pagar las nóminas incapaces en definitiva de gestionar lo que los ciudadanos habían puesto en sus manos yo lo que tengo que decir es que en su momento se hizo un plan bien trabajado técnicamente que incluía cambiar los horarios o modificar los horarios de una serie de puntos de atención continuada que en la provincia de Ciudad Real afectaba a tres puntos de atención continuada claro yo entiendo que al que le afecte es lo peor del mundo que le pueda pasar pero quizás que o no se ha explicado bien o ha habido intereses en hacer mucho ruido con este tema y seguramente hay gente que me está viendo que estaban afectados por este tema y quiero darles argumentos y quiero darles explicaciones mire aquí por desgracia no solo en sanidad sino en educación y en muchos otros temas en Castilla-La Mancha siempre siempre estábamos acostumbrados a que se actuaba con criterios políticos yo voy a hacer una pregunta muy sencilla en Castilla-La Mancha hay más de 900 núcleos de población que se pueden considerar pues ciudades municipios entidades menores pero con núcleos de población asentados 900 solo hay puntos de atención continuada en 103 municipios de Castilla-La Mancha eso que quiere decir que cuando hace 10 años se inventó este sistema el Partido Socialista discriminó a unos ayuntamientos si a otros no porque en Alamillo hay un punto de atención continuada y en Cabeza Rubias del Puerto que está al lado no hay punto de atención continuada porque alguien algún gestor del Partido Socialista cuando decidió poner los puntos de atención continuada decidió ponerlo en un sitio sí y en otro no se ha explicado alguna vez con criterios técnicos yo entiendo que ahora a los vecinos de Alamillo digo Alamillo porque está gobernado por el Partido Popular para que no me acusen de nada con qué criterio se puso en un municipio y en otro no es muy sencillo vamos ahora lo que se ha intentado es regularizar de alguna manera y al final en vista del revuelo causado pues se ha decidido dejar las cosas como estaban pero lo que sí puedo decir porque lo ha dicho ya el gobierno de Castilla-La Mancha lo ha dicho el consejero Echaniz que no renunciamos a ordenar y sistematizar las urgencias y los recursos sanitarios rurales de una manera adecuada para que toda la población no esos 103 municipios sino los 900 núcleos de población de Castilla-La Mancha tengan una asistencia rural garantizada y de calidad y es en eso eso es lo que está trabajando el gobierno de Castilla-La Mancha entonces si hay un plan de reorganización de esa sanidad en los municipios rurales de Castilla-La Mancha lo dijo el consejero que lo están estudiando preparando y que no sé en qué momento se aplicará pero se está trabajando en ello efectivamente se está trabajando en un plan técnico para como digo poner en marcha un plan potente de asistencia sanitaria rural para toda Castilla-La Mancha pero eso usted ya ha pensado antes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia yo no estoy en el gobierno de Castilla-La Mancha yo me remito a las declaraciones que ha hecho recientemente el consejero de Sanidad pero creo que es lo lógico y es lo razonable es decir no se puede gobernar pensando en los que sí tienen y en los que no tienen hay que gobernar pensando en todos el consejero José Ignacio Chanit que además visitaba Ciudad Real para no inaugurar pero ver un poco las obras finalizadas ya de los nuevos quirófanos del Hospital General de Ciudad Real esta mañana José L. Caballero del Partido Socialista hacía una reflexión sobre el sistema sanitario y las listas de espera en Castilla-La Mancha me gustaría que lo escuchara y luego le contestara vamos a verlo un desastre lo que está ocurriendo con las listas de espera también en Castilla-La Mancha y desde luego en la provincia de Ciudad Real de nuevo parece que alguien nos ha echado más de ojo como provincia porque todo nos va mal la sanidad va mal el paro va muy mal pero el consejero Echaniz debería intentar no tomar por tontos a los ciudadanos porque en los gobiernos anteriores no había tanta lista de espera de intervenciones quirúrgicas y había los mismos quirófanos que hay en estos momentos por tanto no es una cuestión de número de quirófanos sino de voluntad política para que se aminoren las listas de espera y desde luego de presupuesto es una cuestión de priorizar en que queremos gastar los recursos públicos de los que disponemos y desde luego reducir las listas de espera es una necesidad imperiosa porque hay mucha gente que está sufriendo este retraso en ser atendido de una en una operación en ser intervenido y desde luego es un sufrimiento muy grande si cabe tan grande como el de estar desempleado Esta es la reflexión que nos hacía esta mañana en los medios de comunicación Bueno yo el señor José Manuel Caballero que es un viejo conocido porque también lleva en política muchísimo tiempo ha pasado por muchos cargos y ha sido parte de esos gobiernos socialistas que han llevado la sanidad en Castilla-La Mancha prácticamente al borde del colapso colapso en el sentido más duro y crítico del término la sanidad en Castilla-La Mancha estaba al borde del crack estábamos a punto de no poder pagar las nóminas y a punto de cerrar hospitales y centros de salud que estaban en esa agenda oculta que he dicho antes por lo tanto las declaraciones del señor Caballero son como pues como como si el piroma no aconsejara cómo apagar el fuego que ha incendiado por lo tanto yo las pongo en el contexto que las tengo que poner porque lo conozco hace mucho tiempo en este tema de la sanidad que se juega con la salud de las personas se presta mucho a la demagogia y yo lo que espero y lo que me gustaría es que el partido socialista al menos el partido socialista otros que hagan lo que quieran pero al menos el partido socialista no hiciera demagogia con este asunto porque me consta que desde el ámbito de la sanidad desde los gestores sanitarios de Castilla-La Mancha se está trabajando de una manera importante en garantizar la mejor sanidad y en garantizar que nadie que tenga un problema tenga que esperar mucho tiempo y se la atienda en el menor tiempo posible ¿en Castilla-La Mancha privatizar la sanidad es igual a perder servicios? bueno en esto de privatizar la sanidad es como lo de cerrar los packs y lo de que viene el lobo pero es que en Castilla-La Mancha cualquier recurso sanitario a día de hoy es público y si hay algo privatizado o derivado a la sanidad privada es porque lo hizo el partido socialista años antes es decir que vengan ahora a explicarnos o a intentarnos hacer ver cómo gestionarían ellos cuando no es así cuando estamos viendo por ejemplo en comunidades gobernadas por el PSOE como Andalucía que un porcentaje altísimo de los hospitales públicos ya están privatizados y aquí que se lleve hablando más de un año de la privatización de la sanidad cuando todos los hospitales son públicos al 100% pues me parece totalmente absurdo y gastar energías en algo que no es porque ahora mismo la sanidad en Castilla-La Mancha es pública gratuita y de calidad y así lo seguirá siendo estamos conversando con el senador popular Miguel Ángel Rodríguez en esta entrevista viendo los pros y los contras de la actualidad yo creo que lo negativo de momento gana lo positivo hemos hablado de la bajada del paro hemos hablado yo estoy siendo muy positivo yo hay un tema que no es tan positivo que es el tema de los desahucios que me imagino que también a usted le preocupa muchísimo eso sí el Partido Popular ya ha dicho que no va a aceptar la acción en pago universal pero propone a cambio mayor protección y mejoras para garantizar a los deudores hipotecarios me gustaría saber de qué manera se le va a proteger a esos deudores mire en esto pasa como en la sanidad es un tema muy sensible y es un tema que se presta mucho a la demagogia porque si a alguien le preguntan oye tú estás de acuerdo en que una familia se la eche a la calle no hombre yo no estoy de acuerdo pero ¿por qué se la eche a la calle? ya te lo cuentan y ya hay que ver casos concretos casos dramáticos y casos muy graves que hay que estudiar y me consta que hay entidades financieras que están llegando a acuerdos importantes con deudores hipotecarios para no ejecutar el lanzamiento que es el punto final yo lo que tengo que decir es que los procedimientos hipotecarios en España duran de media tres años por lo tanto y se finalizan con el lanzamiento que es la expulsión de la vivienda los lanzamientos que se están produciendo ahora traen su causa de hace varios años no son de ahora es decir no gobernaba el partido popular el partido popular no es culpable de esos desahucios si hablamos de la adacción en pago aquí las plataformas y los colectivos antidesahucios que para mí tienen todo el respeto siempre que su actividad se desarrolle dentro de los cauces democráticos si ya cruzan otra línea pues empezaremos a hablar de otra cosa pero mientras que ayuden a personas y sean capaces de solucionar problemas de personas para mí tienen todo mi respeto siempre y cuando lo hagan desde el punto de vista democrático como digo pero hablan de la adacción en pago porque dicen que lo que quieren es que nadie pierda su casa pero vamos a ver la adacción en pago es que tú le das las llaves al banco al que le debes dinero le dicen no le puedo pagar la hipoteca pero le doy el piso pero al final te quedas sin piso por lo tanto es un poco incongruente la adacción en pago no garantiza que no tengas que abandonar el piso porque claro el banco dice vale yo recupero el piso pero lo vendo y te tienes que ir fuera entonces lo que se está intentando desde el partido popular que es el único partido que ha dado soluciones o está intentando dar soluciones al drama de los desahucios el partido popular no es el partido que endureció la ley hipotecaria hace dos años para desahuciar a más gente y más rápido con procedimientos más ágiles tengo que recordar que es el partido socialista pues esto parece ser que a los colectivos antidesahucio no les preocupa solo les preocupa el partido popular el partido popular es el único que ha dado soluciones y las medidas que se van a empezar a tramitar en el congreso de los diputados en breve dan una serie de soluciones a los deudores hipotecarios que hasta ahora no existían ¿quién tiene más parte de culpa? ¿el sistema político o el sistema bancario del tema de los desahucios? de haber concedido hipotecas tan ligeras a cualquiera que pedía pues un dinero para comprarse una vivienda yo es que en esto sinceramente no quiero decir algo que suene mal pero es que a nadie se le obligaba a pedir una hipoteca que luego dicen que los bancos las concedían muy alegremente no sé yo sé cómo funcionan los bancos y yo sé los filtros que tienen que pasar los clientes para recibir un préstamo y si es hipotecario mucho más por lo tanto es verdad que puede haber entidades que hayan abusado con el tema de las cláusulas suelo si esas cláusulas son ilegales el Partido Popular va a poner soluciones para que esas personas puedan demandar a los bancos con garantía de que no van a ser desahuciados de su casa eso también lo ha dicho el Partido Popular y hemos sido respetuosos y hemos introducido en la legislación la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo en ese sentido diciendo que las cláusulas suelo son abusivas nosotros estamos dispuestos a todo eso pero lo que no estamos dispuestos es a soportar penas y a soportar culpas que no sean del Partido Popular porque insisto el Partido Popular a día de hoy es el único que está tomando soluciones y está aportando soluciones en el tema de los desahucios por otra parte como es nuestra obligación porque somos ahora mismo en España los que gobernamos por lo tanto se espera de nosotros tomar decisiones a mí lo que me molesta es que hay determinadas personas que haga lo que haga el Partido Popular no le gusta y eso es así eso es así y no quiero ser más explícito pero es que hay determinadas personas o colectivos que simplemente por venir del Partido Popular no le gusta en cambio otros no hacían nada y no pasaba nada pero aquí cuando se intenta dar soluciones pues no les gusta no tenemos mucho tiempo Miguel Ángel quería preguntarle no sé su opinión sobre lo que está pasando con el tema de la corrupción en España ahora tenemos el caso de los seres en Andalucía el caso Bárcenas que sigue coleando y llenando páginas y páginas y titulares usted como senador del Partido Popular ¿cómo vive esta situación de corrupción que lógicamente creo que no le gusta a nadie? A mí me parece que no hay una corrupción generalizada sí que hay hechos puntuales en determinados partidos de determinadas personas que han sido desleales que incluso han podido cometer delitos y espero que los jueces tanto en el caso de los seres que me parece gravísimo porque era dinero destinado a la creación de empleo dinero destinado a los parados de Andalucía y que se ha dedicado a fines totalmente espurios y poco loables que no voy a enumerar pero que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando en qué se gastaban el dinero de los parados como en el caso que puede afectar al estesorero del Partido Popular que me parece igual de grave que esa persona que gozaba de la confianza del partido se haya enriquecido de esa manera y yo sinceramente le puedo decir que en política nadie se puede enriquecer de esa manera en poco tiempo a no ser que le toque la lotería y en este caso parece que no ha sido así igual que no entiendo otros incrementos de patrimonio de algún expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha del Partido Socialista que todo el mundo sabemos cómo se las gasta y ahí viene un refrán popular que dice de dónde saca para tanto como destaca yo creo que la corrupción ahora mismo en España se percibe por parte de los ciudadanos como un gran problema me parece que parte del divorcio que hay entre los ciudadanos y los políticos tiene que ver con la corrupción y con la percepción falsa de que todos los políticos son unos chorizos cosa que no es verdad y lo que sí pienso también es que hay una ausencia de valores generalizada en la sociedad española que hace posible que haya personas que cometan ese tipo de cosas también es verdad que muchos de los que se ponen en primera fila para insultar a los políticos no son un ejemplo a seguir tampoco en su vida privada yo lo que sí espero y lo que me gustaría es que en España la moral y la decencia no se exigiera solo a los políticos sino se exigiera a todos los ciudadanos incluido a los que tiran la primera piedra ya que me ha comentado el tema o le he comentado el tema del dinero ¿no? sucio o no ganado legítimamente le leo textualmente solo el sistema de sueldo permite realizar de forma óptima el principio de igualdad en el acceso a los cargos representativos este es el argumento que esgrime el partido socialista que va a pedir al tribunal constitucional la nulidad del acuerdo por el cual los diputados regionales no van a cobrar un sueldo bueno por cerrar el tema de la corrupción por si no ha quedado claro yo rechazo absolutamente cualquier tema de corrupción y creo que los políticos debemos ser no solo honrados sino además padecerlos y el que meta la mano que lo pague a cárcel y si puede ser devolviendo lo que ha robado mejor sea del partido que sea en cuanto a eso que me dice me parece que yo conozco las cortes de Castilla-La Mancha bien y es una actividad la actividad que hacen es actividad legislativa no es actividad de gobierno de lo que lo que se lo que planteó la presidenta Cospedal y que gozó del apoyo mayoritario de todos los ciudadanos es que los diputados regionales podían tener un trabajo fuera de la política o deberían tener un trabajo fuera de la política para saber lo que es la vida real y no venir a la política regional a vivir de la política por lo tanto lo que se hizo fue quitar el sueldo fijo mensual y establecer una serie de dietas o pagos por asistencia a comisiones y a plenos a mí me parece bien y a los ciudadanos lo que es más importante a los ciudadanos de Castilla-La Mancha les parece bien que los diputados regionales no cobren un sueldo fijo a fin de mes independientemente de si trabajan o no o de si van o no van hay que demostrar hay que tener una productividad hay que ir asistir a las comisiones de los órganos colegiados y se cobra en función de eso por lo tanto a mí me parece que el Partido Socialista se está equivocando al defender como gato panza arriba hasta en el Tribunal Constitucional que lo hicieron el martes santo casi con alevosía y nocturnidad un día casi festivo de interponer un recurso de inconstitucionalidad para seguir cobrando los sueldos me parece que parte del divorcio que existe en Castilla-La Mancha entre el PSOE y los ciudadanos y que les hizo perder las elecciones viene también por ahí me quiere decir usted que esa determinación del gobierno de Castilla-La Mancha de no cobrar un sueldo íntegro por parte de los diputados es una forma de no escarmentar pero si ver la realidad de la sociedad más que una medida de ahorro como en un principio se apuntaba que iba a ser un ahorro para las arcas regionales evidentemente es un ahorro importante para las arcas regionales pero si me ha entendido eso no quería decir eso yo lo que sí quiero decir que por ejemplo yo que he sido concejal en una capital de provincia como Ciudad Real concejal con bueno ser concejal en una capital de provincia requiere echarle muchas horas al cargo yo le puedo decir que los cuatro primeros años lo compatibilizé con mi puesto de trabajo en una empresa privada eso quiere decir que tienes que dedicarle un esfuerzo suplementario hacer un esfuerzo adicional quitarle tiempo a la familia y a los amigos para dedicarte a la política pero es que la política debe tener un componente de servicio público que no debe basarse solo en buscar un sueldo por lo tanto sería bueno y sería deseable que los políticos tuvieran o tuviéramos como es mi caso un trabajo detrás para que el apego al cargo no fuera tan importante y se evitaran luego muchas cosas como de las que hemos hablado anteriormente bueno no sé si se ha dado cuenta que le he dejado algunos deberes como senador dentro de sus posibilidades sobre todo para Ciudad Real para cerrar la entrevista que va a pasar los próximos meses ya estamos en el mes de abril que tipo de políticas que actividad política se va a poner en marcha para crear empleo riqueza para sacar a la gente del paro para salir de alguna manera de esta situación de crisis ya me comentaba que bueno este es el año definitivo el final o el principio depende como lo miremos de esta situación yo no soy economista de formación pero he tenido que aprender de ciertas cosas yo soy licenciado en derecho no economista pero los economistas y no quiero enfadar a ninguno cuando cuando al principio de año le preguntan por las previsiones del año y no saben muy bien lo que decir dicen en el segundo semestre mejorará porque dicen bueno ya por lo menos lo derivamos al segundo semestre yo no evidentemente eso lo dicen porque no tienen una bola de cristal igual que nosotros no tenemos una bola de cristal y la economía depende de múltiples factores que pueden influir hacia un lado o hacia otro yo lo que sí creo es que desde hace un año año y medio se están poniendo las bases y se están poniendo los recursos para que quien tiene que crear empleo por ejemplo que son los pequeños y medianos empresarios las pymes las empresas creen empleo eso se está haciendo desde el gobierno de España y del gobierno de Castilla-La Mancha con planes específicos dirigidos a las pymes dotados con suficiente crédito presupuestario para que pues quien quiera emprender y quien quiera crear empleo pueda hacerlo y tenga todas las facilidades del mundo se están poniendo también las bases para un plan de empleo joven muy importante con una serie de ventajas e incentivos para que los jóvenes que tengo que recordar que cuando el gobierno del Partido Socialista dejó de gobernar más del 50% de los jóvenes estaban en paro era un verdadero drama es una barbaridad que esos porcentajes en materia de jóvenes que querían acceder al mercado laboral y no podían jóvenes formados jóvenes preparados que están sufriendo en sus carnes el drama del paro pues también hay líneas específicas desde la Consejería de Economía para los jóvenes definitiva yo creo que se están poniendo una serie de raíles para que el tren la locomotora pueda circular porque hasta ahora es que ni siquiera se estaba permitiendo que la locomotora pueda circular ahora habrá que ver si la locomotora tiene electricidad o tiene energía para funcionar pero por lo menos se están poniendo los raíles y yo espero que como digo en un plazo breve de tiempo esos datos macroeconómicos que ya son positivos incremento en el número de exportaciones bajada de la prima de riesgo subida de algunas cotizaciones bursátiles yo creo que eso va a significar que se va a trasladar a la microeconomía en unos meses y que sinceramente vamos a empezar a crear empleo y a salir del pozo en el que nos encontramos siguiendo ese símil del tren de esos raíles espero que la maquinaria se ponga en marcha cuanto antes y cojamos una velocidad de crucero importante interesante que nos lleve a las diferentes estaciones y recojamos a mucha gente y sea un viaje feliz esperemos que en breve se ponga en marcha ese tren de la política Miguel Ángel Rodríguez senador del Partido Popular en Castilla y Mancha muchísimas gracias por la visita hay más televisión en este medio plural donde tenemos y nos debemos a nuestros políticos también encantado yo sabéis que cada vez que me llamáis vengo pues nada lo tomamos en cuenta tomamos nota y a todos ustedes espero que hayan disfrutado del senador de la entrevista hoy en IMAX Televisión les espero como siempre ya saben en siete días con más invitados feliz semana y